Son soldados nada más, desde el cielo saltará y llevará boinas verdes y valor no les faltará. Más de cien hoy probará, pero tres tan solo maltrá. Y una mierda, como que entonces se pasa en especie de... Te cambio el turno, chupa. Pero vamos a ver, el lunes te toca a ti y el jueves me toca a mí... ¿El jueves te toca a ti? Y el jueves me toca a mí, la semana que viene te toca a ti toda la semana. Cobra cubre... Aparte, oeste, creo. Yo no vine, ¿no? Bueno, toda la semana y la misma, bueno, si el lunes y el jueves. Ok, ok. Vale, pues lo dejamos así. A ver, señores, hay que cubrir... Parece que va a venir Faena, hay que cubrir oeste. Un segundo después, ¿cómo está el otro lado? Si, ahora vamos a bater, voy a ir. Vamos a bater! No me voy a ir. No me voy a�, escups! Le Probablemente, soy contain dormina ey, Escribüyorlos! No me voy a hacer hindrón. Yo tengo una duda Si un maya se desmaya, ¿deja de ser maya? ¿Qué? No, es una parida, perdona Azul va en cabeza, rojo va detrás, bordo va en medio Ponte a la izquierda, colectiva, que tengo todo tu objeto aquí en el... Todo el mundo que nos lleve a T ¿Por qué? ¡Adiós! Hostia puta Yo creo Hay alguien más que yo ¿Cómo se hace? ¡Vámonos! Es que cada día flipo más, ¿cómo podéis ir a los núcleos de seguir tirando los granadas y estando equipándose? Es que no lo entiendo, macho. Pero si pasa los domingos, caro. Es que no lo entiendo. La gente tiene dos vueltos, ya está. ¿Y cuáis a cabezazos contra el puto teclado o Dios tío? ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¿La llevas tú? Sí, fui yo, fui yo. ¿Nació tú? Sí, tío, es que se me cayó el móvil sobre el teclado. ¿Qué me estás mirando tú? ¡Manda huevos! Para uno, izquierda rápida menos, se abre. A fondo, para dos. Derecha rápida, abrirse. Acaba rápida menos, menos. Para izquierda rápida, dos. Señal, uno largo. Izquierda, izquierda rápida, menos, menos, se cierra poco. Para derecha rápida, menos, dos. ¡Adiós! 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 ¡Joder, tío! ¡Ya! ¡La voy pegando! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Empújale, empújale! ¡Jajaja! 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 Un golpecito y a la mierda! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Hala, saca! ¡Jajaja! 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 Es imposible por aquí, tío ¡Jajaja! ¿Qué no dices? ¿Qué no dices? ¡Que estoy en la carretera, tío! ¡Que estoy en la carretera, tío! ¡Uy! ¡Uy, chaval! ¡Jajaja! ¡Reventado! ¡Me he reventado en la carretera, yo! Espera, tío. Espera, que os subo para arriba de todo. Me he roto las piernas, tío. No, mira, hay que bajar. José, despeja el búnker de la derecha. Mantenemos en la carretera. Sí. Vale, azul. ¿Hacía falta eso por radio? Lo siento, lo siento, se me ha escapado el dedo.